perfecto vamos a ver mano está cansado dice el necano experimentos salud al que ¿Cómo se displaya? Mira, Mar, vea, 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 vean ya este chat. No, pues, me pasaste de pincha directa, Marica, o sea, pasó de pincha directa. ¿Usted qué hizo? ¿Praya, no lo vea? Ya lo he visto. Borren clips. Yo creo que así lo vamos a poner hace mal. Ok, no, no, no. Bueno, sí, sí, sí. Esta gorra se usa así, solo con una canción. Ella se fue adelante porque es más gu... Eso es todo, Marica. Me cagaste el momento, tu white 25 en el culo te la inco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esa vaca tan hermosa? ¡Hijo de puta! ¿Cómo estás? ¿Quieres un mar? Mar, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, chiquita. Yo estaba en TikTok y vi la bala, la picha de ella. De ahí, Juan. Vamos a ver el Instagram, ya lo pasamos al final del directo, por si quieren ir a escribirla. ¡Te amo, papi! Globo. ¡Gracias! ¡Estamos buenas, eh! ¡Ahí no, ma! Yo creo que una vueltita, Sumi. Sí, una vueltita. Sí. Vamos a darle una vueltita rápida. ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Listo, chiquita! ¿A dónde está Kendall? Por cierto, ¿qué hace la tono de habla? ¿Dónde está Kendall? ¡Ma' ¡Kendall! ¡Kendall, si no se tira una sub en este momento, ma', te baneo! Sí, Kendall, sí, no, no, al chile, al chile ¿Dónde está Kendall? Kendall tiene cinco segundos para tirarme una sub Cinco Cuatro Tres Dos Uno La zona, la zona, la zona, muchachos, corran ¡Ay, hijo de puta! Vamos a ver, directo de una semana Vamos a ver, perfecto Luego tenemos que poner el Twitch para que la gente obviamente se venga Oiga, la gente se venga, ¿y de vulgaría? ¡Uy! ¡Uy, está temblando, mamapichas! ¡Wow! ¡Uy, Playo, pero está fuerte! ¡Playo, no para! ¡Ey, hijo de puta! ¡Tu madre! ¡Suave, suave, suave! ¡Mae! ¡Tembló! No, enserio, ¡la re concha de tu madre! ¡No, en serio, la re concha de tu madre! No, en serio, la re concha de tu madre Gracias.